muy buenas aquí estamos en un nuevo vídeo como pueden ver hoy voy a enseñarles cómo tener vaya skin tipo puesto en dos aplicaciones una para crearte sólo que no te vas a crear voz de elegir la ropa y eso tipo tipo como hacen algunos trolls puedes tener lentes fuera de la piel y tipo así pero hoy vamos a hablar de otro caso qué vas a hacer pedro qué vas a hacer en este caso bueno hoy voy a hacer Minecraft en una voy a subir voy a mostrarles un nuevo trolido que se lo pueden hacer amigos que se me cortó el vídeo no sé por qué pero ahora voy a hacer la trampa bueno ya está esto les voy a explicar cómo se dice bueno vamos se llama el mundo trampa cualquiera ahí no la probación es de cabeza a la lava bueno primero que todo necesitamos los fleques que tengo en la mano porque la tira está para cubrir después para meter y luego está ok ven que tengo un poco de lado acá está mi trampa como pueden ver 2000 o no porque lo hace como pueden ver bueno eso sí pero aquí en la ropa y en la ropa para los juegos que están utilizando el trolido de alba alba sí el y ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, acá tenemos que desde acá que va a empezar el coso acá que la vagoneta pasa y se activarán los restos, pero los restos están activados estos dispensadores que los dispensadores van a estar en el suelo que de hecho se van a caer en la hilada ¿Cómo preguntáis así? Voy a poner a un a un cerdo de prueba Cerdo Súbete ¡Uno cerdo, mi trampa! Miren Y el cerdo se cayó Y el cerdo se cayó Y murió Murió Eras muy buenos Pepito para la vida Y se los voy a poner acá Y volver a poner los em Trae el detector Y bueno Así Mire Este no se encían Este no se encían Así Pongo un cerdo Le empujo No Otro cerdo Le empujo Bien Subite Sube Estoy más feliz de la vida Perdóname ¿Por qué te haces para atrás? Te tendrías que haber caído en la hilada ¡Muy tron! 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 Bye bye Perdón